Tierra, mar y cielo Yo soy la que te provoca, te molesta mi proposición Porque te mira pero no se toca, esta es mi decisión Tierra, mar y cielo, yo soy caramelo Mírame bien cuando descubras como me muevo tu corazón Se va a parar, ok Tierra, mar y cielo, yo soy caramelo Mírame bien cuando descubras como me muevo tu corazón Se va a parar, ok Tu primera equivocación Voy a ir a su lumbia exterior Porque por dentro soy mucho mejor Y no pregúntale a mi corazón Tierra, mar y cielo, yo soy caramelo Mírame bien cuando descubras como me muevo tu corazón Se va a parar, ok Tierra, mar y cielo, yo soy caramelo Mírame bien cuando descubras como me muevo tu corazón Se va a parar, ok Esta música me vuelve loca Y no sé cómo voy a parar Yo sé que me van a matar Ay, si me atrevo a parar la rumba Mírame como me muevo yo Eh, un, dos, un, dos Mírame como me muevo yo Mírame como me muevo yo Eh, un, dos, un, dos Mírame como me muevo yo Mírame como me muevo yo Mírame como me muevo yo Eh, un, dos, un, dos Mírame como me muevo yo Mar y cielo, fiesta rumba Y donde es lo que quiero Y ahora gira, gira, gira Y ahora gira por aquí, gira por allá, vos te a baila Y ahora gira, gira, gira No te vayas a sentar, eso acaba de empezar Y ahora gira, gira, gira Bala como es, suma como es, cortala como es Y ahora gira, gira, gira Como se mueve mi cinturita, papito, soy tu gom gom Y ahora gira, gira, gira Todo el mundo de pie con la mala cabeza Y ahora gira, gira, gira Y mi ritmo te provoca ahí Contróle, fiesta rumba Y ahora gira, gira, gira Un, dos, un, dos, un, dos Y ahora gira, gira, gira Mírame como me muevo yo Mírame como me muevo Oh, 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 oh Máquino landera Oh, 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 oh Máquino landera Oh, 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 oh Siéntelo Oh, 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 oh Gózalo Oh, 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 oh Bailalo Muévete como yo Oh, oh, oh Disfrútalo Y ahora gira, gira, gira 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 Muévete como me muevo yo Y ahora gira, gira, gira Oh, 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 oh Yo soy caramelo Oh